Hola que tal, como andan? Yo soy Gabriel y bueno hoy les voy a mostrar cuales son mis elementos para nadar. Bueno, en primer lugar voy a comenzar por las aletas. Estas son las aletas que yo utilizo cada día para entrenar. Estas aletas las pueden comprar por internet directamente en las páginas de arena. Son bastante buenas, no son las más resistentes pero si vas a tener que hacer un entrenamiento intenso de alta velocidad esta aleta te va a servir mucho. Cuál es la particularidad de esta aleta? Esta aleta es de silicona y de goma resistente, son bastante buenas y la particularidad que tiene es esto de aquí. Esto me permite tener el tobillo libre. Cuando me pongo la aleta, mi tobillo va a tener mucha flexibilidad a la hora de patear. A diferencia de las aletas de este estilo, como esta que tengo acá, esta aleta tiene el talón cubierto. Entonces lo que me provoca es la limitación del movimiento. Si vas a hacer sesiones de velocidad o vas a patear muy muy rápido te recomiendo que utilices este tipo de aletas. Con el tobillo libre. Anda en alrededor de unos 40 euros. Luego tienes una marca que es un poco más resistente que ya vale para nadadores de elite, que vale un poquito más, pero la verdad que si te puedes hacer con una aleta de este estilo vas a tener aletas para rato. Si sos un nadador que está comenzando o no va a hacer sesiones de mucha intensidad, este estilo de aletas con el talón cerrado te van a ir muy bien. ¿Qué es importante a la hora de conseguir o de elegir una aleta? Lo importante es el peso, que no sean muy pesadas, que tampoco sean muy livianas. Es decir, el trabajo de aletas lo que te va a permitir es adquirir fuerza, adquirir flexibilidad en el tobillo. Así que es muy importante que sepas bien qué aleta elegir. Si me vas a pedir que te recomiende una, si sos un nadador intermedio te voy a recomendar que utilices un tipo de aleta de este estilo, esta marca es bastante buena. Si no, puedes pillar alguna de Decatron que también tenga el tobillo cerrado, si vas a hacer distancias largas y no vas a hacer mucha velocidad. ¿Qué pasa con este estilo de aleta? Este estilo de aleta con el talón así, cuando uno va muy rápido, plum, se sale. En cambio de este estilo de aleta, como los que usan los bodyboards, se agarran muy bien al pie y no se sale nunca. Bien, vamos a continuar con el segundo elemento del cual voy a hablar. Manoplas o palas. Vale, esto es una pala en el cual, yo me la puedo poner de esta forma, me queda así. Yo tengo las manos bastante grandes, así que esta mano, esta manopla está bastante bien para mi mano. ¿Sí? ¿Para qué sirven las palas? Yo las utilizo para hacer fuerza de brazos y de tren superior. ¿Sí? Tengo bastante sed con aletas, a mí me gusta usar aletas, perdón, palas. Yo sé que hay mucha gente que no le interesa utilizar palas porque dice que le duele el hombro. Bueno, ese temita del hombro habría que ver cómo regresa la abrazada, si ha tenido alguna patología, el grado de movilidad de la articulación, un grano mural. Así que a la hora de elegir las palas es muy importante. Saben qué tamaño voy a utilizar, no importa la marca. Saben estas manoplas son las más baratas que hay en Argentina, por ejemplo. Uno también puede pillar alguna de marca, que ande alrededor de los 20, 30 euros, pero la verdad que el precio no tiene importancia. ¿Sí? Lo que importa a la hora de elegir una pala es el tamaño en relación a mi mano, el material a veces. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en muchas piscinas está prohibido el uso de palas. ¿Por qué? Porque yo le puedo pegar al nadador que viene por el otro carril. Entonces, por ese motivo, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir la pala y saber en qué piscina vamos a nadar. Hay algunas palas que tienen un borde de silicona en todo alrededor de la pala. Entonces, de ese modo, uno evita lastimar al otro compañero. Hay aretas mucho más grandes que estas, que son para mí un tamaño exagerado. Y hay algunas, que son pequeñas, que ahora mismo no tengo, que son para nadar braza o mariposa, que solo ocupan la parte superior de la palma. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, por un lado, palas y aletas, palas y aletas. Palas para hacer fuerza de brazos, aletas para velocidad y fuerza de piernas. ¿Sí? Muy importante utilizar las aletas cuando vamos a hacer sets de nado subacuático. Muy, 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 muy bueno. Bien. Ahora les voy a mostrar, perdón, por acá tengo, el snorkel. Bien. Bien. Yo utilizo este snorkel, que es bastante barato, bastante económico y bastante sencillo. Es un snorkel de la marca Finis. ¿Sí? Tiene por aquí esto para enganchar la cabeza y esto para engancharla en la boca. Esto, esto se utiliza de esta forma. Bueno, para acá sirve el snorkel. Vale. Para utilizar el snorkel, primero tenemos que acostumbrarnos a respirar por la boca todo el tiempo. ¿Sí? Más allá de que cuando uno nada, crawl, braza o mariposa siempre respira por la boca, pero a lo que me refiero es que no vas a poder inhalar o exhalar por la nariz, sino que toda la toma de oxígeno y la exhalación la vas a hacer por boca. Entonces es importante utilizar esto, pero saberlo utilizando. ¿Sí? ¿Para qué utilizo yo el snorkel? Vale. Yo el snorkel lo utilizo cuando hace el set de piernas con tablita. ¿Sí? Yo me pongo el snorkel y voy a agarrar la tabla. Entonces de ese modo evito la hiperextensión cervical, porque yo puedo tener la cabeza completamente debajo del agua mientras respiro. Es mucho más cómodo para mí utilizar el snorkel a la hora de hacer patada, porque la hiperextensión cervical me provoca dolores de cabeza, a veces me mareo, por ese motivo yo utilizo el snorkel. Bien. También lo utilizo cuando voy a hacer sesiones de driles, de correctivos o rimadas, como se dice. ¿Sí? Lo utilizo mucho porque me gusta ir mirando el fondo de la piscina y no estar con la cabeza muy hiperestendida. También a veces tiendo a hiperestender el cuello, entonces esto me permite mirar bien el fondo de la piscina. También sé que algunos nadadores de fondo lo utilizan para reducir el ingreso de aire a los pulmones, es decir, nadar con falta de oxígeno. También algunos en la punta del snorkel le ponen como unos adaptadores para que el ingreso de aire sea menor. Es decir, tiene muchos usos. ¿Sí? Hay gente que lo usa y hay gente que no. A mí me gusta usar todo lo que es elementos porque me parece que lo hace más interesante, la sesión más divertido. Así que el snorkel lo pueden utilizar. Tablita también lo utilizo junto con el snorkel para patear o lo utilizo simplemente para relajarme, hacer entrar en calor o warm up o el afloje o el cool down. La tablita esta es bastante pequeña, ¿sí? Me gusta que sea un poquito más grande. A mí me gusta apoyar los codos, es bastante relajado. Sé que hay mucha gente que tiene problemas en los hombros. Y cuando apoya esta posición, le genera un poco de dolor. Eso quiere decir que le falta un poco de flexibilidad. Así que es cuestión de trabajar un poco la movilidad. Pero la tablita es un muy buen elemento. ¡Suscríbete al canal!